Oh my god, que sol, hace mucho calor, oh my god, que sol, hace mucho calor, oh my god, que sol, hace mucho calor, oh my god, oh my god. Tú tienes calor, blusa corta y un chol, chol, tengo hookah y alcohol, sexo entre la playa, nada mejor, no hay nada mejor, pónteme en posición, rámpame este con, 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 súbete a la banana, dale yes y arranca con to'a. Yo vivo aquí, yo no le debo a nadie, si tú te aburrido, quédate en tu casa, que me importa. Yo sé, que cuando me muera, tú te vas a hacer loco, va a seguir la fiesta, que me importa. Disculpa, ¿puedes poner el aire en 16, por favor? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. El gantel con la gantel, el chivo con su cuero, la playa es un juidero, la panguita en su midero, si. Yo vivo aquí, yo no le debo a nadie, si tú te aburrido, quédate en tu casa, que me importa. Yo sé, que cuando me muera, tú te vas a hacer loco, va a seguir la fiesta, que me importa. Oh my god, que sol, hace mucho calor, oh my god, que sol, hace mucho calor, oh my god. Oh my god. Demasiado fuerte el ritmo. Oh my god. Allá abajo se está quemando. Oh my god. ¡Qué calor! Oh my god. Levántate en fuego, nao chulo. Oh my god. Vuelve a coger también. Aria 51. Oh my god. Oh my god. Oh my god.